Buenas tardes mi gente, una vez más, buenas tardes, miren aquí vamos a estar mostrándoles una vez más, un videíto más El día de hoy, como ven aquí estamos, aquí si ustedes miran, estamos en Carbonera Estamos en Carbonera mi gente, miren aquí estamos, donde menos se dan las cobijas Queriendo comprar aquí, ya como ustedes sabrán, aquí andamos queriendo comprar la miel Estamos queriendo comprar la miel y pues bueno, parece que está muy buena, solamente de que yo tengo un poquito de duda en esto mi gente Esto, este es supuestamente muy bueno para la tos, es muy bueno para la tos Y pues yo, pues en realidad no sé si sea muy bueno, pero bueno ya compré uno porque yo sé que para allá ahorita está muy frío Y pues como ustedes ven, hay que tratar de prepararnos, miren aquí, rebasando en curva, amigos Y pues bueno, así es como andamos aquí mi gente, que saludos para todos Desde Carboneras en este día, juevesito, que andamos mostrándoles a ustedes un video más Para todos, Dios me los bendiga y continuamos Y aquí seguimos, miren, todavía estamos aquí mismo Estamos aquí mirando, a ver que miramos Y pues miren, aquí se dan saludos para toda la gente que nos mira de por aquí cerca Yo una vez me comentó una suscritora de que por aquí cerca vive Y pues saluditos para los que nos miren en este sitio Y ya voy a enseñar, voy a enseñar No, ya no ¿Ves? No, ya no ¿Ves? No, ya no Y tú me gustas Como ya perdí, se me toca a mí, eh Ya sé Aquí estamos en el rancho Se llama Ollitas, cafeteras Que pura artesanía de barro Sobalo They say Mostly nécessaire Sobald 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 ¡Suscríbete al canal! 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 miren aquí a donde andamos ya que pasamos por aquí también a echar gasolina en esta tienda por aquí como ven muy buenos días todos ustedes que tengan muy buenos días miren voy a mostrar esta tienda esta tienda si esta bastante grande mi gente miren y pues ya venimos llegando aquí en New Bros llegando a New Bros aquí estamos ahorita mi gancharita quiere pasar adentro de la tienda últimamente déjenme decirles que este ha agarrado mucha fama y mi hija me gusta ponerse la ropa de sardillas vamos a tratar de pasar adentro ahorita y nos vamos a mostrar lo que miramos adentro muy buenos días tengan todos ustedes aquí tenemos una vez más las noches mi gente bienvenidos a otra videíto bonito que aquí les estamos haciendo hoy es viernes finalmente y aquí estamos mi gente andamos un poquito mal andamos malas de la gripa tenemos todos tenemos la nariz congestionada la cabeza con ingestionada cansadas de trabajar puro overtime ya listas el barbatón también verdad que sí saben que nos fue malas a las que nos quedamos aquí lamentablemente a mi princesa también le fue mal también está enferma mi mamá también está enferma más saluda también está enferma nos fue mal a todos todos con todos se barrió la gripa hasta mi hermano mayor el bebé le fue mal mi gente ya llegaron finalmente aquí estamos bien contentos todos mi papito salita ya llegaron y mi gente si los sí les tocaron regalos de navidad entonces queremos que abran sus regalitos esta noche aquí les veamos todavía tienen más abajo del árbol todos estos son de ellos pero ahorita van a abrir un regalo que les regaló mi prima dayana con su papá y su mamá ella le trajo estos regalitos y ella quiere que los abra a ver pues empiezas a saber tu ahora tu regalo a ver voy tú pues saludos para todos y pues gracias a dios ya estamos aquí de nuevamente con la familia de regreso ya que nos vinimos a pasar año nuevo también aquí con nos queríamos pasar año nuevo toda la familia reunida aquí en la casa ya que pues el viaje para allá fue en repentino y pues también aprovechamos para andar con la mamita ya y cándida entonces ya nos pasamos un rato allá nos vinimos y gracias a dios como bien estás cansado un poco cansado llegamos el día de hoy viernes y gracias a dios nos ve muy bien en el viaje y pues feliz de haber regresado aquí con nuestra familia saludos para todos los nuevos suscriptores y con los que están con nosotros saludos para todos vamos a ver el regalo que me regaló nada ya no se lo regaló con su mamá y su papá preguntará quién es dayana verdad ella es sobrina de mi esposa y pues bueno ella también se acuerda de que tiene que regalarnos un regalito saludos para todos y vamos acompáñenme a ver el regalito y tú sabías que yo golea feo bueno me regaló un desodorante una camisa náutica una náutica camisa gracias gracias muchas gracias y muy contento por el regalito sigamos con voy a ver voy tú que te regaló de gana a ver sandra pues sandra sandra a ver qué es sandra pestaña y que no le gusta verdad que no sonar judy me estás llamando gorda esto es 6 está al revés oh es un 6 pensé que era 9 un pantalón a ver enséñame quiero ver nice está bien bonito mi gente mi papá ya se va a echar ya se va a echar ya se va a echar verdad no sé cómo llame a ver a ver le voy a reír a ver qué es antes de la espérense te la pestañas qué te dices es colom es bóndi spray es bóndi spray ajá Lysiba había dicho desodorante yo pensé que era desodorante es como desodorante el cuerpo sigues tú voy te gustaron las pestañas sí es bóndi spray ya la rompiste está para allá no sé qué ya vi ya me rompenlo todo ya me lee el clenos de israel Bueno, y para los que no conocen mi familia, nuevamente que estamos, miren, esta es toda mi familia, y pues todavía me falta el bebé, ya que vemos el bebé, y pues saludos para todos, de parte de toda nuestra familia, para todos, y esperemos de que no se aburran con nuestros videos, y pues que nos sigan siguiendo, y que se suscriban al canal, para que el canal vaya un poquito para arriba. A ver papá, es un suéter, ya papa, no oches mucho, las alergias, No, 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 no. No, no, no. Huele bonito. Huele bonito, eh? Huele bonito. Huele bonito. Huele bonito. Huele bonito. Huele bonito. No importa. Ay, un nuevo suéter. Ay, sí. Ay, guapo. Ay, guapo. ¿Qué se le regaló ese? Yuri. Dayana. No, no. No puedo permitir que me dé regalado la camisa. Y este le regalaron uno más bueno. Qué grande. No, así es. No, no, deja. Qué guapo. ¿Ahora qué sigue? Ah, me dice, I want to keep going as well. Should I just give them my hand? Ya, dale las tuyas. No, las tuyas. Ya, dáselos, la que sea. Mi gente, déjenme decirles que yo le regalé una camisa, unas camisas a mi pa, pero ya cuando estábamos abriendo los regalos, todos estaban diciendo que era extra large, y yo me quedé. Creo que yo le regalé large. Fue a regresar la camisa, le agarré la camisa, y salió que era extra large, pero era slim. So, otra vez tenemos que ir a regresarla. Qué bonito, chupón. Qué bonito. Y déjenme contarles, Lesslie le agarró a todos el size equivocado. Eh, 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 no. Fue correcto. Nada más que ya... A todos los que les agarró regalos, no les quedaron las chamarras, a nadie casi le quedaron las chamarras. Casi mitad de la persona no le quedó. Hey. ¿A quién te ha regalado ese? Aquí tengo. ¡A Pia! ¿Quién te me lo regaló? Pa, ¿cuánto regaló? Isai. Por favor, Isai. Sí. Bueno, este me lo regaló, el futuro. Guillermo Pérez dice. Pues mira, si ustedes se dan cuenta, este está bien chiquito. Ah, ya pa. Mira ahí el de Elías. Fue chiquito. Si se dan cuenta, miren lo que es. Mira, qué regalito. A ver, es relajo. Nada, ya que todo lo que se regala es bienvenido. ¿Verdad? Nos hace relajo. Lo que se agradece es la intención. La intención. El detallito. Vamos a abrirlo también. ¿Por qué no regales? Esa es la parte de Isai y este es otro de la parte de Isai para ti. Oh, fácil. Oh, esta fue bien. No se vale entonces. Papi, ahora muestra. Porque a tu padre dio dos. Ajá. Bueno, bueno. El chiste. Ay, ¿ves? Como te... Como te... Como te quiere. Oh, ya sé qué es esto. ¿Qué es? Herramienta. Oh. ¿Ese? No. Es una... Una pistola para echar aire. ¿Pistola para echar aire? Para los carros. Oh, la esa, ¿verdad? Ajá. Yo... Hay como... No. Es un poquito de... Es un poquito de todo, ¿verdad? Entonces, este, yo mismo le pongo ahí acondicionado a los carros y... A ir a las llantas. A ir a las llantas. Y yo navegando con esto. Y, pues, bueno, ¿no? Buenísima la sorpresa. Una pistola. Ah, para echarle aire a los carros. A las llantas, a los carros, ¿verdad? Y, ¿sabes qué? Es de la que le voy a comprar yo. ¿Cuándo vimos? ¿Eh? ¿Cuándo vimos que lo estuvimos viendo? En el... En el nuestro. No sé. Ajá. ¿Es la que le vas a comprar tú? No... No sé. No le digas. No, no le digas. Ya me le voy a ir a decir. No. No, lo va a ver en el video. ¿Latino? ¿Por qué te lo iba a comprar yo? Oh. ¿Y del otro lado por aquí? ¿Qué es que viene, Marino? ¿Quién es un regalo más? ¿Tienes otro? ¿Quién es otro? El grande, va. El regalo va otro más. A ver, otro más suelta. Le regaló dos horas por falta de... A ver si. Con el wrapping paper se nos acabó la navidad y tuvimos que improvisar, improvisar, que le quites el moño. Aquí yo creo que es una camisa. Es pantalón. ¿Tú qué crees que es? Tiene pantalón. Un pantalón. A mí suena así que no. ¿Qué es el mamá? ¿Qué? ¡Una camisa! ¿Eres camisota? ¡Ira, y sí! Pero esa no es tío. ¿Por qué es mi papá? ¿Por qué tu papá? Esta camisa es para el frío, mi gente. Miren. Mis amigos, miren lo que me han regalado. Una camisota para el frío. Ya que ahorita está medio frío. Esta es buena. Esta es buena. ¿Esta la regalé? ¿Tú me la regalé? No, tranquilo. Brissetta, no fuiste tú. No eches trampa. Este es el segundo regalo. Dime, de mi futuro yerno. ¡Ten que me lo voy! Ahora sigue, voy. Ahora sigue, voy. Yo no te puedo esperar. Porque así está haciendo el rogar. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Es un DS para que... para que peleen. ¿Verdad que sí, boy? Son robots que pelean. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué se dice? Gracias. Hola, Sandra. Y Amile fue la que se encargó de envolver los regalos. De todos. ¡Hala! ¿Cuánto papel? ¿Cuánto tape? ¡Hala! ¡Hala! ¡Uh! ¿A ver qué es? ¡A ver! ¡A ver! ¡Uh! ¡Sumero mole! ¡Los suéteres! ¡Y suéteres! ¡Uh! ¿Qué se dice? Gracias. Gracias a Isaí. Gracias a su futuro cuñado. Bueno, ya es su cuñado. ¡No! 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 ¡No se casan! ¿Qué te vayas, Amile? ¿Qué? ¿Qué te vayas a su... ¿Dónde es mi cuñado? ¿Verdad que no? ¡Me tiró! ¡Taca la venga, no! ¿Qué? Estos son de mi tía aquí. Para Sandra. Mi papá. Estos regalos son de la hermana de mi papá. De mi mamá. De mi mamá. Y los primeros que abrieron son de los del hermano de mi mamá también. Ok. Como se dan cuenta, nos vamos a estar aquí también en Navidad. ¡Wip it! ¡Wip it! Bueno, ahora nos están haciendo que nos abramos los regalitos porque nos estaban apartando. Igual, este... Ah, muy contento por todo esto. Mira, ¿qué es esto? ¡Es camisa! ¡Oh, my God! ¡Está bueno! ¡Wow! ¡That's nice! ¡Una camisa más! De haber sabido... Me espero y me la llevo todo para México. ¡Ay, qué malo en México! ¡No le voy! ¡En febrero, mamá! ¡Thank you very much a mi cuñada con la familia de ella! ¡Muchas gracias a toda la familia! Boy, ya abrió su regalo. ¡Ey! Boy, ¿qué pediste para Navidad? ¡Pura ropa! ¿Verdad que sí? ¿Tú pediste pura ropa para Navidad? ¿Verdad que sí? Ya, sí. Sí. Tú dijiste que querías ropa. Ah, y luego dice... Dice, ya sé que no me lo van a comprar, pero... Pusa el teléfono ahí. A ver, papi, a ver. ¡Ábrelo! ¡Tocotito! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Oh, my God! Va a parecer pollo. ¡Papá! ¡Y tú también pareces pollo! Pero pollo despintado ya. Y unos pantalones. ¡Cuac, cuac! ¡Ese es pato, mamá! ¡Y él también! ¡Nice! ¡Unos pantalones! ¡Que le gustan con las botas! ¡Elle de botas! Sigue Chala, Chalita. ¡Oh, my God! ¡Eso es pretty! ¿Qué es? ¡Una gel! ¡Una rosita y le... ¿Le gusta pintarse por eso? ¡Oh, sí, gracias a usted! ¡Oh, para un perfume! ¡Ajá! ¡Ah, se perfe! ¡No puedo doler! ¡No puedes doler! ¡No puedes doler! ¡Oh, it's different! ¡Oh, it's different! ¡Oh, God! ¡Oh, it's... ¡Oh, it's different! ¡Oh, it's different! ¡Oh, it's different! ¡ lo que les regalaron a ellos nosotros no grabamos porque pues y grabamos no, sino que pues los meses pasamos allí entre todos y pues algo personal, verdad, entonces pues aprovechamos para grabar lo de ellos si grabamos un poquito, entonces también lo vamos a poner en este videito para que miren como algo que hicimos muy divertido, estaba muy divertido un juego y les vamos a enseñar el juego que hicimos, pero vamos a seguir grabando aquí los regalitos que les regalaron antes de que me muera yo ni siquiera un poquito nostálgico pero pues bueno yo no le regalé nada a mi esposa, pero déjenme contarles si ya viene y quiero decir eso, este regalo es de parte de mi esposa, antes de irme para México me regalé y yo me puse un mollo me regalé para acá esto se lo regaló mi mamá salió no estoy estornudando no estoy en el momento de irme para mí no estoy en el momento de irme para mí por favor ay, voy más ropa oh my god oh un dragón pero no voy a comer mi pan un suerte en el momento oh, está tan bonito oh, abrá mi mamá abrá mi mamá abrá mi mamá yo me acuerdo Sorry, Pia, sorry. Open it! Gracias, mamá. Come on. Oh, shit. ¿Yo soy? Estoy norteada. ¿Yo soy? Me llamas porque Sanita se me llama. I was like, I knew something. PJ. ¿Porque le gusta dormir? Ooh. Hey, you're missing the sweater. A ver, tú, a ver el otro. ¿No se gastes el otro sweater? Es el mismo para el set. Ah. Uh. She got it. She got the set. She did it. Oh, my goodness. Oh, my goodness. No, le regalaron el set. Ajá. ¿Y a Sandra? ¿Qué le pasó? Es que no había de Susaya. No había. Es ok, ¿verdad? Ella le pone camisas. Ella le inventa el look. A ver, tú, pa. A ver, ¿qué te regaló tú mi vida? Ay, ay. Esto está pesado. Viene bueno. ¿Qué piensas que es, Pia? ¿Tú qué piensas que es? Ay, ay. ¿Qué piensas? No sé. ¿Qué es? Ay. Jejeje. Hay que ver tantitito. Eh. 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 Es calcetines. Eh. Unos calcetines. Ah. Oh, my God. Es el frío del calcetín. Es el frío del calcetín. Es el frío del calcetín. Calcetines. Calcetines. Lo esencial. Uh-huh. Y una chamarrita. Una chamarrota. Una chamarrota. Una chamarrota. Thank you very much. Ya me, you're making a big deal, man. Muchas gracias a mi esposa. No. 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 Por qué? a mí también y a ti también y porque ellos más sí y para mí porque pero y ¿Dónde están mis gifes? ¿Tú qué crees que es? ¿Tú qué crees que es? Open it outside for him. ¡Abrela allá afuera! ¡Que la abra allí y échala! ¡Ese es es! ¡Oh my God! ¡Una chamarrota! ¡Una chamarrota! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ya, ya sabía! ¡Oh, oh! ¡No, no se está riendo todo! ¿Por qué se está riendo a mí? ¡Una Colombia! ¿Ves? Te regalamos todo para que no sufieras de frío y tú te fuiste. ¿Y ella sí querés ir para México? ¡Se fue mamá! Yo pensaba que no me iban a regalar nada, entonces dije mejor me protejo a ella. A ver si le queda. ¡Vean! Si me queda. Si, ¿te queda? Si, ¿te queda? A ver. Míratela. 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 Míratela, ahora si te vas a trabajar ya en el caliente. No ya está no es para trabajar. ¿No está para trabajar? ¿Es para mí? No es para trabajar. No es para trabajo, es para salir. No toco por yo. ¿Estás brava, Pia? ¿Estás brava? ¿Cómo soy gaba? Brava, gaba ¿Cómo soy gaba? Mira, mira, mira Mira, mira Sí, mira Sí, mira Sí, le quedó Ay, está malote ¿Sí te quedó? ¿Qué dijiste? ¿Sí te quedó? No, no, se miró grandota ¿Qué le quedó? Sí le quedó Te quedó, me quedé, te quedó, mi mamá Sigue, voy, sigue, voy ¿Cómo no le quites el precio? No, es que le doy el paquete ¡Mirá del paquete! No importa el precio No importa el precio Ahí está A ver, chequea No, pero si sabes qué, te robaron ¿Por qué? La pusieron puro aluminio Es como termo Termica No tiene el precio No Es ese Pero no tiene nada No tiene Una camisota Para el termo ¿Por qué tan poquito? Ay, qué bonita ¿Sabes que me vieron Esta gente y me vio que ya tenía Pura ropa vieja Lo que ya no te queda Guau Parece un encendador Parece un encendador Parece que ya comien el cinturón ¿Qué le pugen? ¿Tienes más allá atrás? Oh Déjame esta bolsita para la otra Una de esas que no me quedó No, mamá, la bolsa no tiene precio No, la bolsa no tiene que ir Él tiene la XL ¿No tiene también la XL? No, es él ¿Para qué más? No, mamá, porque la de ella me dejé Porque la de esa va a tirar No, no, no No, ese es la que me pediste ¿Tienes mucho peor? ¿Tienes? No, no, no No, no, no No, no No, no No, mamá Oh Allí dejó una ella abierta ¡Un suéter! Ve, pásame la Sola ¿Esta? Ya, voy a secar ¿Esta? 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 ¿Esta también tiene que ir a agarrar el regalo de mi padre? ¿Y mí? Ya le dije que era Pero no sabe cómo se mira Ah, pues sí No sé, huevona ¿De qué marca? Es verdad que no, pa Falta otro, voy No Hola, papá Allí arriba Allí arriba ¿No te gusta? No, no Thank you, mamá Boy, do you want to leave that one for lunch? Y bueno, como ven Nos estamos pasando bien y contentos Antes que nada Habríamos regalos, ¿verdad? Cómo uno se lo va a pasar como contento ¿Verdad? Con la familia Esperemos que ustedes también lo hayan hecho Y que también se lo hayan pasado muy contentos Con toda la familia Y deseándoles un feliz año nuevo 2023 para todos Por allá Que Dios nos dé licencia de llegar Y que la pasen todos bien felices Y que muchos años más Llegamos con la familia Entonces, eso es mi mejor deseo para todos No sé, esto es mi regalo ¿Pero te quedas de espera? Hasta que le toques a Ana Yo me espero aquí Que cabe sana Aquí cabe sana Se miraba, es que a mi padre se miraba muy mal No, pero de niño para mí No, porque no importa ¿Ya te falta uno más? No, este no se va a esperar porque es una sorpresa ¿Puedo abrir tu puerta? Ya, páralo si quieres ¿Y allá tiene otro Sandra de mí, no? Sí, pero tiene mucho brillo ¿Pero a mí, dónde está? Ve, ábralo si quieres Ahí también está uno Ábralo afuera Allí Que vaya Lenny a grabarle ahí Pero está viendo chalada de ella primero Ahí te da verdad que caben Lenny y Sandra Oh, tienes otro de no nomás Entonces ustedes Como que eso es ya racismo, ¿no? A mí por qué no me regalaron nada Ajá Ya me dio celos a vosotros Oh, vamos a ver Vamos a ver ¡Ay, me dio la guerra! ¡Ay, la casita! ¡Ya lo hice ella! ¡Ya lo hice! No va a tener dinero, no Ay, papá Dice que para Christmas le tienes que dar dinero ¿Ya lo dices esto? ¿Es la que quería hacer? Chala, ¿verdad? Que a mi padre le tiene que dar dinero Para meterle la carterita, ¿verdad? Ah, no, ni me lo voy a traer Sí, es Es una caja Sí, rompela, Sandra, rompela Son botas Pero no hay, no hay 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 Y después dicen que nosotros Dice que lo consenteamos y son ahí Y después que las tratan mal Madre la le liña la esa Ay, qué bonita Las botas Las botas ¿Y se me las va a robar? No, no Casi no estoy me gustando No pasa nada, vende Papi, saca la tuya por mientras que andas andras sacando Para los nuevos escritores Esta es mi familia, ¿verdad? Espero que, este Ven Te compré una camita Oh, my God No, así con los rojos No, mi Papi, lo usa para el nuevo baño A ver si te queda la paz Thank you, amiga Liz ¿Pero qué es el rojo? Para el amor Oh, no, no, no Sí, para mi mam Ya tiene amor Yo la voy a vestir de rojo Sorry En pijama y de rojo Ah Eso me creo que sea Push machine Como que nos querían estar Cuidado con esa Le regalé un suéter Más Casi no te gusta, ma Es que a Sandra no importa Si está la temporada caliente La van a ver con suéter Porque la escuela está muy viejo Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Wow! Esa es la roquita No, es porque yo le dije Esa la otra vez ¿Y esto? Ok, voy Esto es para que te hagan Y les falta una ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mami Dame tu sopa ¿Está en el sopa, mi amor? Aquí pone el mini Ahí, de acá, de acá ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Chalecos Para sus piscinas Son chalecos, lentes No sé mi amor, no los tengo Thank you, Liz ¿Qué? son chalecos ¿Why walking? Dannıyla back throws it ¿Qué? Ella me Esto es Thi bebé Open it Underneath The tree That's literally what you did with No Papi, pero ponlo aquí Light No, no tiene. Nada más me tiró para que estuviera cargado. Para que estuviera cargado. Para que solo pariera loja. Sí. Ajá. Justo de la cima, papi. Es un tirador. Sí. Además, abre la caga. Ya no le quites el aire. Sácalas, sácalas, tienes brillo, ay no, mira lo que le dieron, le dieron, sacó de las manos nomás, oh, esa está bien bonita, mira, todavía no se quita, voy, yo te las cogí, está bien bonita, ay yo ya, mamá, tú también, ándale acá abajo, porfa, mira tú también, también eso en el rojo, la siguió alto, y ok, pia, falta uno, boy, ok, ahora el regalo, el último regalo de boy, no sabes, no sabes, no sabes, se me hace quisisa, Diana, tú también estabas feliz con tus regalos, no te imaginas nada, sí, adivínal, qué puede ser, qué puede ser, ya no le hagas voy a tener que abrirlo mi padre donde está pero si pudieras pese de verdad papá a ver voy que puede ser dame cuchillo que puede ser hijo adivina una adivinanza rapidito ah porque se le mete el chubo y no deja el chubo te rindes entonces